¿Alguna vez has sido lastimado por un amigo? ¿Has experimentado la decepción de una amistad? Lamentablemente a todos nos ha sucedido, ¿sí o no? Tarde o temprano a alguien nos queda mal, nos traiciona, nos decepciona o nos desilusiona. Sin embargo, existe algo dentro de nosotros que nos empuja a seguir desarrollando relaciones interpersonales. Tenemos una profunda necesidad de sentirnos conectados, de tener compañía y de ser aceptados. No es hasta que nos lastiman, que nos desconectamos para evitar el dolor y el sufrimiento, pero no fuimos diseñados para estar solos. Necesitamos a alguien que nos comprenda, que nos ayude. No podemos andar de llaneros solitarios. Es por eso que reconciliar nuestras relaciones interpersonales siempre es la mejor opción. Salomón dijo, porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero, pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levanta.